Dios bendiga, Dios bendiga a mi gente bella, Dios le bendiga a todos y a todas. Hoy es lunes 14 de junio. Ya ustedes saben. Ay, esperense. Ay, sí. Hoy es 14 de junio. Estoy por aquí para saludarle y hacerle un videíto. Un pedacito, nada más, porque ustedes saben que yo hago los videos por parte. Ay, salud. Los videos por parte, miren. Antonio y yo estábamos para el supermercado, el Bravo. Fuimos a hacer la compra. Y ya ustedes saben. No le grabé. Fue cuando íbamos de camino porque tenía que pasar por donde la señora que me le da clase al niño, la sala de tarea, a dejar el cuaderno porque el niño no lo podía dejar. Porque entonces después íbamos a llegar tarde y es de 4 a 6 de la tarde. Entonces, eran las 3 y media y preferí llevarme al niño, pero pasé por donde ella a dejarle el cuaderno para que ella me le deje la tarea al niño. Cogemos para el Bravo y allá comenzó a llenarse el supermercado. Allá comenzó a llenarse el supermercado, había mucha gente y ya yo estaba un poco incómoda, no podía ni caminar. Por la barriga, ustedes saben. Y decidí no grabar. Pero yo le voy a estar grabando cuando esté acomodando todo eso, todo eso paquete. Y limpiando las frutas y todo eso. Miren qué chulo. Miren lo que trajo Antonio. Miren cuánto, mamá. Miren qué belleza. Aprender. Encender el bombicho. Miren qué bonito. Qué preciosidad de mango. Y mucho que trajo, miren. Es tiempo de mango aquí en un país. Tiempo de mango. Cuánto mango. Voy a colocar todo aquí. Voy a limpiar todo lo que compré en el yungo. Quería enseñarle algo que me regalaron. Cuando yo fui a la cita médica, me regalaron un bultico para el bebé, con unas cuantas cositas. Y quería mostrárselas. Miren, me regalaron esa bolsa. Con unas cuantas cosas que trajo. Se las quiero mostrar. Luego, voy a comenzar a desinfectar todo. Para, ay, 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 ay. Comenzar a arreglarlo. Y eso, lo de la compra. Lo que yo compré. Ponerla en el tripod, mis amores. Hace un calor que no se aguanta. Un triple. Voy a comprar el ganchito. Yo no fui hoy porque estaba muy ocupada. No me voy a poner muy cosa. Muy, miren. Muy de cerca para que se vea bien. Pues bien, quiero mostrarles lo que trajo, miren. Trajo unas cuantas cositas, miren. Trajo este biberón. Que, por cierto, es muy, muy, muy bueno. Muy bueno esa marca. Miren. Miren qué chulo es. Es bueno. De un material muy bueno. Lo voy a hacer un poco rápido. Porque el teléfono como que tiene poco. Poco escaseo. Trajo estos pamper. Aquí hay tres pamper. Para bebé. Trajo este otro paquetito. Y aquí vienen dos pañales más. Miren. Dos pañales más. Y esto es wiper. Esto es toallita húmeda para limpiar la narita al bebé. También trajo un bobo o un chucho, como le dicen en Italia. Ay, la cámara está aquí, miren. Yo estoy poniendo las cosas aquí. La cámara está aquí. Trajo. Estas cositas aquí es. Esto es shampoo. Para el bebé. Esto es cremita. Para el bebé. Esto es también como. Será crema. Yo digo que crema. No sé, pero me parece crema para el bebé. Shampoo. Trajo esto. Que esto es para ponérselo en los senos para cuando yo esté lactando el niño. Y esto es para, como para, para que no me ensucie la ropa. Esto es para ponérselo para que la leche no me ensucie la ropa. Esto es un detergente. Para el bebé. Para la ropa. Miren. Un detergente. Esto es más. Guay. Guay, pero. Guay, pero eso es. Cuadita húmeda. Para el bebé. Todo para el bebé. Aquí tiene shampoo y body. La opción. Esto es como muestra. ¿Dónde ven? ¿Dónde ven? Pues bien, mis amores. Trajo esto también. Que como guay, pero eso es como, así como prueba, qué sé yo. Muestra. ¿Dónde vas a entrar? ¿Dónde ven? ¿Dónde ven? ¿Dónde ven? Crema. ¿Dónde ven? ¿Dónde ven? ¿Dónde ven? Ahí no sé si era de ese, de ese, de ese, de ese. Sí. ¿Dónde ven? ¿Dónde ven? Sí, en el fin, así, entonces. Sí. Es de ahí porque esta mañana cuando tú te fuiste, yo bajé y había una llave abierta ahí en la tercera. Ellos parece que dejan una llave abierta. ¿Dónde? Está ahí adentro. Es crema. Y esto es crema también. Estoy grabando, ¿eh? Ya eso era todo. Miren mis amores. Todo lo que trajo, miren. Eso es todo lo que trajo. Por allá está Antonio. Que está viendo la tele. Y Michael está por allá adentro. Le voy a dejar el video hasta aquí. Más tarde le sigo grabando porque tengo que sacar todo de la fonda. Ya ustedes saben. Nos vemos en un rato. Bueno mis amores, estoy por aquí nuevamente para enseñarles lo que Antonio y yo hemos comprado en el Bravo. Les voy a hacer este videito rápido porque no tengo espacio en el teléfono. Este mango me lo trajo Antonio. No lo compramos en el Bravo. Está buenísimo. Estuvimos comprando esta piña. Kiwi. Manzana. ¿Qué más? Esa sandía. Estuvimos comprando mandarina. Este melón. Melón. Pepino. Compramos este paquete de papa. Apio. Le da un buen sabor al sazón líquido. Que yo hago. Ají. Estuve comprando dos paquetes de ajo. Muy bonito el ajo del Bravo. Me gusta. Zanahoria. Que no me puede faltar. Estuvimos comprando coliflor. Por cierto. Están muy pequeños. Lechuga. Lechuga. Brócoli. Que me encanta el brócoli. Me gusta el brócoli. Estuvimos comprando cebolla. Tomate de ensalada. Tómate de ensalada. ¿Qué más? Verdura. Para preparar mi sazón licuado. Muy bueno para preparar el sazón. También cilantro ancho. Yo estuve cogiendo dos paquetes de cilantro ancho. Me gusta echarle. O sea mucho. Ají cubanela. El ají no puede faltar en el sazón. ¿Qué más? Déjenme ver. Por aquí tengo los plátanos. Plátano verde y plátano maduro. Como pueden ver. Chocolate para el desayuno. Siempre compramos muchos chocolates. Pasta. La pasta de tomate. Que este envase me dure una eternidad. La sal molida. Que ahora la estoy comprando así. Porque la compraba por fondo y no vienen. Estoy comprando. Bueno. Maíz. Dos fundos de harina de maíz. Dos paquetes de sopita. ¿Qué más? Cachú. O quechú. Fideos. Dos paquetes de espagueti. Motaccone o pene. Como le dicen en Italia. Aceite verde. Por ahí está la galleta. La leche también. Ese otro paquete de galleta. Por ahí están los coques. Biscocho de chocolate de Michael. Que fue el que lo cogió. El zarami. Que no puede faltar. En un hogar dominicano. Mantequilla. Ahí está el pan. Y ay Dios mío. Se me olvidó el nombre de él. Los huevos. ¿Qué más? ¿Qué más? La carne. Carne molida y carne normal. También tengo por aquí el pollo. No puede quedar. Maíz. Eso es guándule con coco. Y guándule sin coco. Como pueden ver. Salchicha para Michael. Por aquí tenemos leche de carnesio. La azúcar. Entonces el azúcar no puede faltar. Por aquí le voy a enseñar a usted el gente. Este video viene cortito mi gente. Por aquí este enlace que yo uso. Que es el Fata. La pasta dental. El suaviter. El jabón de cuava. El Listerine. Rayito. Miren. Este que yo uso para la ropa. Para poner la ropa. Blanca. 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 Y la de color. Dale un color vivo. También desodorante. Y hasta aquí el video mi gente. Un beso. Y se le quiere mucho.